¿Y si Patrick Guijarro volviera con la selección española? ¡Ojo! Porque puede que esto no esté tan lejano. Y es que la centrocampista del Barça es una de las 15 que aún no han regresado con el equipo de Monsetomé. Pero esto puede cambiar pronto y hay un responsable, Markel Zubizarreta. El que fuese director deportivo del Barça y que llegase a la federación para ocupar este puesto hace apenas unos meses, está trabajando para poner punto y final a este conflicto. Ahora la vuelta de Patrick Guijarro se empieza a cocinar a fuego lento. Es difícil que llegue para la próxima lista de cara a la Final Four de la Nation League, pero podría estar más cerca que nunca. Eso sí, la jugadora no ha tomado una decisión definitiva. Sí que es verdad que Markel Zubizarreta ya fue responsable de la renovación con el Barça hasta 2027, que dejó encarrelada al director deportivo antes de marcharse a la federación. Y se ha marcado como gran reto devolver a la selección a la normalidad y que todas las mejores jugadoras estén disponibles sin ningún pero.